Hay algo en ti Hay algo en ti Hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños Los que te hacen ser más grande Y no hay nadie que le pate de tenerte Cuando no lo quieres tú Hay algo en ti Una fuente de luz Que no asusta su fuerza jamás Hay algo en ti Que te obliga a creer Que eres alguien Y no alguien más Un gran poder Que moverá montañas Y que te hará saber Que cañas cosas pueden suceder Sueños en la palma de tu mano La paloma que no te hará Intentar darse Hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños Los que te hacen ser más grande Y no hay nadie que le pate de tenerte Cuando no lo quieres tú Y son los sueños En la palma de tu mano La paloma que no te hará Intentar darse Hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños Los que te hacen ser más grande Y no hay nadie que le pate de tenerte Cuando no lo quieres tú Y son los sueños En la palma de tu mano La paloma que no te hará Intentar darse Hasta el inmenso cielo azul Y son los sueños Y son los sueños